y de justicia social y esto a su vez permite una promoción de la cultura, de la parte histórica que tienen las ciudades, de la apropiación del espacio público y por ende trae como resultado la construcción de la paz. Es uno de los proyectos que ya se entrega, está próximo en terminarse el Parque Lineal México 83 hacia la zona norte del municipio de Puebla y hacia la zona sur. Sigue también el avance, nos habían comentado ya cerca del 70% más o menos en la hidroeléctrica Carmelitas, que esa será un centro cultural y bueno pues contento porque al final estas acciones permiten en el municipio de Puebla la participación, la intervención del gobierno federal, pero además como lo mencioné, polígono de bienestar.